Cuba releva a Pakistán en la silla presidencial de G77 Machina para 2023, frente al grupo de concertación más amplio y diverso de la esfera multilateral. La gestión cubana tiene por delante un panorama difícil, marcado por la crisis que dejan la pandemia por COVID-19, los conflictos bélicos y sociopolíticos internacionales, así como el déficit de materias primas y de bienes de consumo. Aún así, será prioridad trabajar por el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Nuestras naciones continúan estando en la retaguardia del desarrollo global, mientras cargan sobre sus hombros las consecuencias de las múltiples crisis y las desigualdades derivadas del injusto orden internacional vigente. Hablamos de un orden profundamente antidemocrático, concebido para perpetuar el desequilibrio que, a despecho de las demandas históricas de los países de este grupo, sostiene las riquezas de unos pocos a costa del empobrecimiento de las mayorías, manteniendo a los pueblos en desventaja económica y social permanentemente condenados al subdesarrollo, la pobreza y el hambre. No es algo que digamos por primera vez. Desde su fundación en la prometedora década del 60 del pasado siglo, el grupo de los 77 ha reclamado cambiar el injusto orden global para poder emerger de las condiciones absolutas de ventaja en que nos sumieron siglos de colonialismo y dependencia. Y todas las tribunas serán pocas para decirlo. Solo mediante la construcción de consensos podremos avanzar hacia la realización de nuestras legítimas aspiraciones de desarrollo. Desde su presidencia, Cuba se compromete a consolidar la unidad, presencia e influencia del grupo en los múltiples y relevantes procesos multilaterales a celebrarse este año. Defenderemos que nuestros intereses comunes sean debidamente tenidos en cuenta. Espero con gran interés trabajar con ustedes durante el próximo año para seguir poniendo las necesidades de los países en desarrollo en el centro de la agenda mundial. De muchas maneras, el grupo de 77 China refleja el mismo objetivo de las Naciones Unidas. Nuestra organización surgió de la creencia que la paz y el progreso para todos se apoyaban mejor en la colaboración que en el conflicto, a través del diálogo y no la división. Su grupo es un ejemplo inspirador del multilateralismo en acción. 134 Estados miembros que representan dos tercios de la membresía de la Organización de las Naciones Unidas y el 80% de la población mundial hacen de este el principal bloque negociador de los países en desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas, en el cual China juega un papel fundamental. Cuba, como presidente pro-témpore, será clave para mantener la capacidad, estrategia, unidad y liderazgo del grupo frente a todos los procesos. A ello hizo referencia Bruno Rodríguez en transmisión directa por el perfil de Facebook de la Cancillería cubana, horas después de la ceremonia en Naciones Unidas. La presidencia de Cuba significa un reconocimiento y sobre todo un compromiso. Para mí ha sido una sorpresa que esta sesión que parecería, que sería fundamentalmente celebratoria, se convirtiera en una discusión muy sustantiva. Sobre el calendario de eventos esenciales en este periodo, acotó el Canciller. En el caso de Cuba se van a producir eventos internacionales importantes con relación a temas diversos, desde finales de este mes, con relación al orden internacional y el debate intelectual, el pensamiento, el conocimiento, el equilibrio del mundo, en relación con los temas de la educación. Posteriormente, en el mes de febrero, en el ámbito de la cultura, el arte y la literatura, y otros sucesivamente. Hemos convocado un evento a nivel cumbre en nuestro país, relacionado con los temas de ciencia, tecnología e innovación, la prevención de pandemias y la recuperación después de la pandemia de COVID. Este evento será muy importante. Hacia ya el mes de septiembre tendremos sucesivas cumbres del Sistema de las Naciones Unidas y a fin de año se producirá la Cumbra de los Líderes y la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, la COP28. Todos ellos son de una gran importancia y en todos ellos será responsabilidad de Cuba asegurar una fuerte participación del Grupo 277 de manera unitaria, constructiva y sólida. Cuba siempre ha desempeñado un papel activo en el G77 más China desde su incorporación en 1971. Entre las principales aportaciones al trabajo del grupo, mantiene la promoción de la cooperación sur-sur como vía para contribuir al desarrollo equitativo entre los países. Memphis y Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.